Fernando, Enrique, Regina, Delia, Jimena, Armando y Chacho, desde ahora en adelante lucharán juntos bajo la insignia del mono. Suya será Playa Alta. Francisco, Gabriela, Nara, Víctor, Carla, Luis y Silvia, ustedes son el nuevo equipo serpiente. Por ahora, Playa Baja será su casa. La competencia entre estos dos nuevos equipos comenzará el día de mañana. Recuerden que sin importar cómo están conformados, solamente uno de ustedes puede ser el ganador de la isla.